¡A comer flechaos! Acán llegó el día, tenemos que empezar A buscar todo el pescado que se fue a preparar Tenemos un bonito caballo y un jurel Los más ricos en omega 3 ¡Qué rica es la merluza! La anchoveta también Un sudado de bonito ¡Que venga el jurel! Tenemos de todo, ya nada va a faltar La comida va a empezar ¡Que viva así, que siga la jarana! Sabe una fuente de ceviche también Y no me importa lo que venga mañana Si con pescado comemos como rey ¡Que viva así, que siga la jarana! Un tiradito con majecito bien Y no me importa lo que venga mañana Si con pescado comemos como rey ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! El sol ya brilla afuera Volvemos a empezar Un caucao de pota Hora de saborear Las causas para y huela No me pueden faltar Todo el mundo a festejar ¡Que ricos los choritos con su cebolla más! ¡Que venga el pisco sour! ¡Nada me ha de parar! Y tuvimos de todo pescado No faltó La pichanga casi armó ¡Que viva así, que siga la jarana! Sabe una fuente de ceviche también Y no me importa lo que venga mañana Si con pescado comemos como rey ¡Que viva así, que siga la jarana! Un tiradito con majecito bien Y no me importa lo que venga mañana Si con pescado comemos como rey Del norte al sur Gobierno del Perú El Perú primero